Querida amiga, hermana, Maura Bonoquillo Carvajal. Querida amiga, hermana, Maura Bonoquillo. Quizás para muchos, será un día más. Antes para otros, es algo natural. Y para ti, es la felicidad. Me he realizado un sueño dorado. Me he realizado un sueño dorado. Me he realizado un sueño dorado. Que suya guarda en tu corazón. Para muchos, será un día más. Antes para otros, es algo natural. Sé que para ti, es la felicidad. Quizás para otros, será un día más. Tal vez para otros, es algo natural. Sé que para ti, es la felicidad. Me he realizado un sueño dorado. Que para siempre, es la felicidad. Que para siempre, es la felicidad. Sé que para siempre, es la felicidad. Sé que para siempre, es la felicidad. Sé que para siempre, es la felicidad. Lectura de la felicidad. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Capítulo 3, verso 8 siguiente. Queridos hermanos. No olviden que para el Señor, un día es igual que mil años. Y mil años son lo mismo que un día. El Señor no deja de cumplir su promesa. Ni llega tarde como piensan algunos. Jesús. Lo que hace es tener paciencia con ustedes. Pues no quiere que nadie pereza. Sino que todos alcancen la conversión hacia Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Querida amiga, hermana, Maura Poroquillo Carvajal. Hoy, este día, 30 de noviembre. Dios te está regalando un año más de vida. Donde, mira lo que dice esta palabra. Que un día es igual que mil años en la presencia del Señor. Es decir, este día, hoy, 30 de noviembre. El cual tú te alegras. Porque has visto la luz de la vida. La luz del mundo. Dios te está concediendo miles de años. Miles de años que tú has sabido compartir, has sabido vivir con tus seres queridos, con tus hijos, con tus hermanos sanguíneos y los hermanos de la comunidad eclesial en la comunidad de San Andrés. Allí, donde Dios nos dio la oportunidad de podernos relacionar, de podernos ver, encontrar, familiarizarnos. Y por eso, en este día, le doy gracias a Dios por tu vida. Te imploro gracias y bendiciones a Él para que Él te siga concediendo muchos años más de vida. Para que Él te alivie todas y cada una de tus dolentes, tus enfermedades. Para que Él que es el médico de todos y cada uno de nosotros, nos sepa y te sepa dar a ti salud corporal y espiritual. Para que tú le sigas sirviendo con ese amor, con esa entrega, con ese cariño y con ese deseo siempre de estar dispuesta al servicio suyo. Gracias, hija de Dios, que Dios de la vida te siga formando de muchas bendiciones. Y que estos años de vida que Él te está concediendo, te deje cumplir, seguir cumpliendo la promesa que Él ha prometido. Te ha prometido a ti, nos ha prometido a todos y cada uno de nosotros. Así como Dios le prometió al Santo Simeón de no poder cerrar los ojos en esta vida, en este mundo, antes de ver la salvación del Señor. Y que tú no puedas cerrar los ojos en este mundo, hasta que Dios te permita seguirle sirviendo con ese amor, con ese cariño, con esa ternura, con esa comprensión al Dios que siempre nos acompaña. A ese Dios que siempre está con cada uno de nosotros. Por eso, que Dios Todopoderoso te dé a ti, hoy, mañana y siempre, esta santa bendición. Dios Padre de bondad y misericordia, por intercesión de San Andrés Apóstol, hoy, 30 de noviembre, imploro tu gracia de bendición y de sanación sobre esta hija tuya, Maura Portillo Carvajal, para que tú le concedas la salud que tanto desea y anhela. Y que sea la bendición de Dios Padre, Pico y Espíritu Santo, que siempre le acompañe, y que por este nuevo año de vida que tú le estás concediendo, la protejas y la libres de todo mal y peligro por los siglos de los siglos. Amén. Felicidades y que disfrutes con tus seres queridos. Un abrazo grande, muchas bendiciones. Hasta pronto, hija de Dios. Alabanzas y andadas y al sol, por los daños que vas a cumplir, nos gozamos por tus cumpleaños, porque Dios te dará bendición. De los cielos vendrá como lluvia, abundancia de gozo y de paz. Que el Señor, que es la fuente de vida, te bendiga y te guste en su amor. Que el Señor, que el Señor, que el Señor te conceda en tu vida, se refiel hasta el día final. Cuando el bella te da tu corona, que de gloria Jesús nos dará. Que en el año que empiezas, que en el año que empiezas, tú tengas bendiciones de Dios de bondad. Y adelante con Cristo, siga hasta el día de la eternidad. Que en el año que empiezas, que en el año que empiezas, tú tengas bendiciones de Dios de bondad. Que en el año que empiezas, tú tengas bendiciones de Dios de bondad. Que en el año que empiezas, tú tengas bendiciones de Dios de bondad. Que en el año que empiezas, tú tengas bendiciones de Dios de bondad. Que en el año que empiezas, tú tengas bendiciones de Dios de bondad. Que en el año que empiezas, tú tengas bendiciones de Dios de bondad. Que en el año que empiezas, tú tengas bendiciones de Dios de bondad.